Estaba ahora oscureciendo cuando yo miré como voy por ahí Y me siento tan bien que me he visto cuando este retengo estoy por aquí Pugos vestidos de negro con cascos y cumbos a mi mirar Puras camionetas duras, las que ellos tripulan El cliente de los rayos por ciento contrario en caliente lo tumbó Siempre he notado detalles sobre una persona de serio perfil No sé a quien se refiere, extienda la orden a donde ejer Entonces hablamos del mismo, conforme distinto, igual que un marido Perfíreme y muy sereno, siempre lavado de su cuerno También su cuarenta y cinco, por memora tibas con el tibarrigo El de un rancho muy cercano pegado a costura se oye decir Ese rancho del que habla estoy orgulloso pues el de aquí Dígame el nombre del pueblo que con tan preocupes mucho resumir El de puro campo plaza, el cico del empanada El nombre que hizo historia, mujer no encontrar, siempre respetar Entonces ya caigo en cuenta de donde el muchacho sacó ese valor Hijo de tigre pintito pues esa es la escuela que ha quedado Recuerdo enfrentamientos que él con su gente ya se la dejó Señor, ya lo recuerdo que se fue un agarre contra Marinos Por cierto, él no fue el problema, se metió por su gente Calibanes se tiran a los lados, nunca se enragaron, echaron balazos Ya que estamos en confianza, cuénteme muy bien de esos detalles De esos detalles no tengo palabras, lo único que oírí, trafajas muy grandes Y de esa tacoma gris que quedó atascada entre los canales Esa troca que describe fue la que empezó todos estos males Pero hablaron por los radios, que fueron a rescatar Y entre un polmadrón, un ángel y dura echando chingazos Con todo esto que me dices saco yo mis cuentas que es el mismo diablo Y eso creo que pa' duda por las buenas, no por las malas manos Y si dudas ya no tengo con lo que me dices, me quedo callado Y a los que no quieran creer, luego se va a aparecer Andará en sus terrenos, su rancho querido le apodan el prieto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!